JORENGON, JORENGON POWER JORENGON, JORENGON POWER POWER, POWER, POWER JORENGON POWER Desde la profunda oscuridad Puedo ver que están aquí Vio guerreros sin corazón Con genes en evolución Y sin embargo yo no ganaré Bríndame tu poder junto a tu corazón Lo vi muy bien en unión Yo lo sé, podré ganar Donde sea que estemos tras Mundo corriendo Amor no tiene un final Voy a luchar sin dudar No puedo mirar atrás El futuro un límite Mundo corriendo JORENGON, JORENGON POWER JORENGON, JORENGON POWER POWER, POWER, POWER JORENGON, JORENGON POWER Su tristeza cuestas cargarán Es algo que puedo ver Sus garras en el mundo están Del espacio verdugo son Sin embargo yo Su furia vi Oculta ya no está Junto a tu corazón El Dios será En unión Un gran ser Podremos ver Donde sea que estemos Repetidamente Los héroes sus sueños seguirán No te irritas Vamos ya No puedo mirar atrás El futuro un límite Que más tendrá JORENGON, JORENGON POWER JORENGON, JORENGON POWER POWER, POWER, POWER JORENGON POWER Sin embargo yo no ganaré, bríndame tu poder Junto a tu corazón lo vi muy bien, en unión yo lo sé, podré ganar Donde sea que estemos, rápido corriendo, amor no tiene un final Voy a luchar sin dudar, no puedo mirar atrás, el futuro un límite que más tendrá Don't let go, don't let go power, don't let go, don't let go power, 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 power Don't let go power Don't let go power, don't let go power, 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 power Gracias.